Tras la irrupción de grupos oficialistas en el hemiciclo, este martes el Parlamento retornó a sus actividades regulares. Como lo había anunciado, la oposición inició el proceso para declarar la responsabilidad política del presidente venezolano. Dicen que no solo es un juicio de naturaleza política, sino también popular. Este juicio al presidente Nicolás Maduro es un juicio político, un juicio moral, un juicio ético por la Venezuela decente. Esta asamblea pasa adelante con la mayor sanción que puede dar, que es precisamente esta declaratoria de responsabilidad, escúchese bien como se acaba de establecer de acuerdo a la lectura de la Constitución, que puede dar lugar a responsabilidad penal y a responsabilidad administrativa por parte del presidente de la República. El chavismo defendió al presidente asegurando que la figura del juicio político no existe en la legislación venezolana. En Venezuela no existe esta figura para el presidente de la República conforme a lo que se ha planteado hoy. Han hecho una copia chimba de lo que es el impeachment, que es una figura de los regímenes parlamentarios. Esto no es más que una ópera bufa, esto no es más que un mecanismo de desestabilización. Para la oposición son varios los fundamentos para cuestionar la gestión de Nicolás Maduro, como violaciones a la Constitución, el abandono de sus obligaciones y la violación de derechos humanos fundamentales. Ustedes hablan de dialogar, pero eliminan elecciones, hablan de dialogar y instituyen alcaldes, invaden parlamentos, persiguen a dirigentes políticos, reprimen a manifestantes, no abren el canal humanitario y desconocen este poder legítimo y autónomo que es la Asamblea Nacional. El mandatario venezolano tendría la oportunidad de comparecer la próxima semana ante el Parlamento para defenderse. Considere usted someter a esta Cámara de manera formal votar la apertura del procedimiento al señor Nicolás Maduro y que igualmente, señor presidente, con la votación de esta Cámara se notifique al señor Nicolás Maduro para que venga a esta Cámara el día martes. En medio del debate se registró un incidente entre las dos bancadas. Las palabras del presidente del Parlamento en contra del ministro de la Defensa generaron una inmediata reacción de rechazo por parte del chavismo. ¿Qué va a hablar de violación de la Constitución? Un militar que siendo ministro ha permitido que los cubanos, invasión extranjera, controlen puertos y aeropuertos. Creo, con todo el respeto, que usted no tiene ni la fuerza ni los cojones para mantener lo que dijo. Y en su defensa, respeto a la Fuerza Armada. Minutos después, el acuerdo para iniciar el proceso de responsabilidad política fue leído. Acuerda, primero, iniciar el procedimiento de declaratoria de responsabilidad política del presidente de la República. Y a estos efectos, se les suele ser carlos para que comparezca al hemiciclo de sesiones del día primero de noviembre de 2016 a las 3 p.m. Votado. El acuerdo presentado por el diputado Juan Miguel Mateus, que acaba de ser leído por secretariano, manifestará con la señora Costumbre. Y aprobado. El presidente del Parlamento aseguró que a principios del mes de noviembre acudirán a la Organización de Estados Americanos a ratificar la solicitud de activación de la Carta Democrática Interamericana. En Caracas, Maritrin Jimena, TV Venezuela.